Hola chavos y chavas de youtube, con esta vez espero que estén bastante bien Estamos aquí en un nuevo video en cual en esta ocasión es un video muy especial para el canal Ya que empezamos una nueva sección que ya quería hacer desde hace demasiado tiempo Desde hace meses en los puros, desde hace meses ya quería hacer y empezar esta sección en el canal Para no tardarnos tanto Básicamente esta sección consiste en mi reacción a los nuevos álbumes de artistas que me gustan mucho O álbumes muy esperados para el momento El día de hoy tenemos un álbum muy especial para mi en lo personal Ya que un pequeño contexto En el año 2018 todos sabemos que se estrenó la película de Spider-Man Into the Spider-Verse Una película muy buena que revolucionó muchas cuestiones en la animación Se sale de muchas cuestiones de historia Es una gran película, gran animación y como de que no Para ponerle las heres al pastel, un gran soundtrack En este caso el soundtrack de 2018 es este Es este de aquí que son los varios artistas Spider-Man Into the Spider-Verse Soundtrack from Spider-By Motion Picture En este caso tenemos un total de 13 canciones del soundtrack pasado En el cual son 41 minutos con 41 segundos Interesante Y en este caso tenemos artistas como Blackway, Black K, VR, Post Malone, Sueli, Jaden, Nicki Minaj, Anuel AA, Bantu, Aminé, Dukurt, Shabuzzi, Juice WRLD, Sessin, Tomb Toast, Skimaster, Slum God, Jack Kiss, Coiler Eye, Luke Got Cash, Veo Young Prince, Lil Wayne, Tidal Assign, XXXTentacion, DJ Khalil, Denzel Curry, Corday, Sue Bay, Trevor Rich, Vince Trapples y Richie Conan Con features bastante buenos Muy bien aprovechados Y el día de hoy tenemos algo muy especial Ya que Está producido Primero que nada por Metro Booming Metro Booming El álbum pasado que sacó Heroes and Villains Qué gran Qué gran álbum Hermoso de inicio a fin Simplemente es un gran álbum Qué más puedo decir que eso Chingada madre es un gran álbum Este álbum dura 47 minutos con 10 segundos En este caso contamos con Metro Booming Sueli Lil Wayne Offset Asabroki Rossi Future Lilusivert Jeed James Blake Sueli Nav A Boogie With A Hoodie Offset Don Toliver Wizkid Beam Toyan Coiler Eye Don Toliver Lilusivert otra vez James Blake Asabroki 21 Savage 2 Chainz Y Anas Tenemos features muy grandes Y muy interesantes Así que Sin nada más que comentar Aquí va mi reacción A este soundtrack Que desde que se Se filtró Los artistas que iban a estar Para el soundtrack Yo dije Güey Esto va a ser legendario Veamos si es cierto Veamos si Metro Booming Cumple las expectativas Que se tienen En este proyecto Así que Vamos a empezar Con Metro Booming Spider-Man Across the Spider-Verse Estoy listo Hice todo lo que tenía que hacer Vamos Vamos a darle De una Estoy muy nervioso A ver Ahí va Ah no A mí se no va 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 Güey La primera parte De Swae Lee Kev Kiss Lil Wayne Oh my god Vamos a continuar Ok Primero empezamos Con Annihilate Se me olvidó decir El nombre de la canción De los features Pero Wow 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 O sea Primero que nada La intro O sea Como tal El beat Uff Me encanta Esa distorsión Por ejemplo Una de las canciones Que más me gustan De Donda De Kanye West Es Ok Ok Precisamente porque Tiene este Como beat Bizarro Este beat Tan extraño Me gusta mucho Igual la parte De Swae Lee Muy buena Igual la parte De Dwayne Muy buena Ok Empezamos Bastante bien Veamos que Que tienen las demás Que ofrecer Continuamos con Am I Dreaming Eh Es Asa Broky Y Rosie Rosie O como Como se diga Vamos a darle No mames Wey Ay Como de su perra madre Wey Una de las cosas Que también me gusta Demasiado de la música Son este tipo De canciones Que se van construyendo Poco a poco O sea Como que Literal Que es como Si la La canción Se fuera elevando Se fuera elevando O sea Y luego explota No mames No mames Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Ok 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 Primero que nada Aquí se nota una transición Muy interesante Una de las cosas Que más me gustó De Heroes and Villains De Metro Booming Es que tiene Transiciones perfectas También esto es algo Muy interesante Que hagan este tipo De cosas De que Sea un álbum Completamente con transiciones Tan naturales Y tan buenas Que simplemente No te puede saltar Una canción A otra del álbum Porque se escucha extraño Porque ya te acostumbraste A esas transiciones Como también puede ser Let's Start Here De Lil Yari Ese álbum Baby Pluto Pluto por Baby Pluto Ese proyecto fue enteramente De ellos dos Un proyecto muy interesante En ciertas canciones Muy pocas Realmente La mayoría No me terminaron De encantar Pero se lo Está rescatable Ciertas canciones Entonces Desde hace un rato No tenemos a estos dos juntos Y Voy a volver a poner La transición Me vale madre Se escucha demasiado bien Que chido Güey No sabes cuánto Me piches Alegra escuchar A Uzi Future En una canción Otra vez Chingada madre No papis Güey Esto me recuerda demasiado A That Way La canción de Lil y Lucy La que es originante Los Bad Street Boys Bad Street Boys Como se diga Esa chingadera Esos Ah Güey Me recuerda demasiado Demasiado Yo sé Yo se llamaba con Gallo Este chingón Güey Qué chingón Irónicamente También se llamaba Bueno Algo similar All The Way Live Ok Estuvo bastante bien Me gustó Pero siento Que Future Se la pudo haber rifado Un poquito Un poquito Y chiquito Está bastante bien Me gustó Me gustó Ahora seguimos con Danger Spider De Offset Y G Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Vamos a seguir Spider 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 Está muy interesante Ok Está bastante bien Un poquito más En cuestión de beat Un poquito más Tranquilo entre comillas Más minimalista Pero Lo que dice Jid Y todo eso Wow Qué chido Qué chido Qué chido Vamos a seguir con Hummingbird De James Blake De James Blake Y Metro Booming Vamos a seguir a ver Del inicio Del inicio como de Me gusta Y aparte me gusta Como Ajá Por este minuto Sí, acá Empieza esta parte Del piano Así fue como de Wow Qué chido Qué chido Suena bastante bien Suena muy Muy bien La verdad Continuamos Con Calling En esta ocasión Tenemos a Sueli Nav Y a Boogie With a Hoodie A Boogie With a Hoodie Si yo no estoy mal Ya me corregirán En los comentarios O yo lo pondré En la edición Del video Creo que esta es La primera Que salió O sea Antes de Que saliera Todo el álbum Esta fue la primera Que salió Y la verdad Me gustó bastante Así que La voy a volver a escuchar Que por cierto Ya casi llegamos A la mitad De Del álbum Así que Ay no quiero que se acabe Pero tengo miedo Estoy ansioso De veras De todo lo demás Va vamos a Seguir Ah ok Esto está un poco Extendido Porque la Que sacó Metro Booming En su canal Al inicio Dura dos minutos Y apenas me di cuenta Que esta dura Tres con tretenas Bueno sigamos Ok Interesante No me Termino De convencer Un poquito Esta Como que Parte extra De Boogie without Udi Pero está bien Me gusta Y aparte me gusta Que está El final Un poquito Más extendido Me gusta Ahora vamos a Seguir con Silk and Cologne Como se diga eso Que es Eicht Y offset Veamos Que pedo Que me gusta Mucho Que se vayan Utilizando Como que Diferentes Instrumentos Como para La base Por ejemplo Creo que es All the way Live Este Por ejemplo All the way Live Creo que es La de Como violines Luego Hummingbird Es pianos Y esta Es como Que la Guitarrita Cargo Latina You know What I mean Porque pues Más Morales Es también Como parte Latina Me gusta Que se Que se Implemente Como que Este tipo También De música No solo En Ay Es latino Sino Que literal Que lo implemente Oh My boy Offset Man Orale Wey Wey Que chido Me gusta Mucho El ritmo Me gusta Mucho Es como Eh Eh Está Está Muy chido El ritmo Me gusta Mucho Me gusta Mucho Ok Luego Vamos a seguir Con Link Up Spider Bird Remix No sé A que Se referir A esto Pero en esta Canción Tenemos A Don Tolliver Whiskid Beam Y Toyan No sé Quién Es Whiskid Beam Y Toyan Pero Don Tolliver I pull up Solo diré Eso Oh No mames Wey Que chingona Añadido Esa pinche No mames Maggi Maggi Me gusta mucho Que están teniendo Así canciones chill Así relajaditas Como La Como la de Memories I came back In the form Of someone else O sea Ese tipo De cosas Tan Que te relajan Que es como De bro Escuchas la letra Escuchas La base Y Simplemente Te relaja Simplemente Te relajas O te pones De buenas Me gusta mucho Ok Continuamos Con self love Eh Coiler ahí Veamos Que pedo Veamos Ok Acabo de escuchar Bien lo que acabo De escuchar A ver Voy a ponerlo Otra vez Wey Si esto es Sacado directamente De la película Que estoy en 99% Seguro de que si Esto es un spoiler Bastante grande Si es que llega a pasar Algo claro Que dice que Que Gwen Si termina con Spider-Man En todos los universos Eso no termina bien Ok Quitando eso Está bien Está bien la canción Es como que Con el ajaita Y normal Lo que no me gusta Es que Faltan Cuatro canciones Y no tenemos Algo como What's up Danger O no tenemos Algo como Save the day O no tenemos Algo como Scared of the dark Espero y tengo Fe de que Estas últimas Cuatro canciones Sean eso Porque no está mal Que sean Cosas chill Temas chill Pero quiero Algo poderoso Metro Booming Por favor Cállame el hocico Con Home Don't Oliver Y Lil Lucifer Veamos Oh 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 Pinchos Y como te quiero Cabrón Ok Me gustó Bastante O sea Es una buena Dinámica Don't Oliver Y Lil Lucifer Porque los dos Son raperos Que pueden rapear Y pueden hacer A la vez Cosas melódicas Pueden tener Esa dualidad Ya que antes Los raperos Lo que hacían Era Pues no sé Por decir algo The Game The Game Tenía una canción Y pues él Hacía la parte del rap Pero necesitaba Alguien más Que hiciera el coro En este caso No sé Por poner un ejemplo Llamaban a Don't Oliver Ah Puedes hacer Este tipo de voz Tan 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 Melódica Tan Tan Para cantar Y lo ponían Como este pequeño Fragmento De cantar El rap Y el canto Pero estos güeyes Son versátiles Eso está muy chido Ahora sí Por favor Metro Woman Cérrame el pincho Por favor A besos Continuamos con Nonviolent Communication De James Blake Asabroki Y 21 Savage 21 Pussy Vamos a ver Que pedo Ok 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 Antes de continuar Con Giving Up Not One A ver No es que me desagrade Porque no puedo dar Este veredicto Ya como que De primera Están cabrón Porque este tipo De proyectos Pues no Es como que A la primera Ah está bien Verga O no sé Ese tipo de proyectos Normalmente Se tienen que Analizarse Se tienen que procesar Se tienen que entender Y algo que comentaré Al final Del por qué pienso Que es así De tranquilo En cuanto a La mejor letra De este proyecto Continuando Giving Up Not One De 21 Savage Y Two Chains Don't Oliver 21 Savage Y Two Chains Venga Faltan dos Ok 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 No me desagrada Pero lo siento extraño Algo no me termine Con vencer En una buena parte De las canciones No sé No sé Es la primera opinión Que tengo En un futuro Es muy probable Que la cambie Que cambie Mi opinión Pero bueno Vamos con la última Que es Nas Morales De Metro Booming Y Nas La última canción De este álbum Ok Un comentario Súper rápido No sé por qué Me acuerdo Por el beat Del video este Del perro La de I'm AI With your braids No lo voy a poner Al casi Lo encuentro Pero no sé Por qué me recordó Perdón Continuamos Ok Esta me agradó Bastante más Me recordó Bastante A esto Que viene siendo Travis Scott Ya que normalmente En una buena parte De sus canciones Puede Sobre todo Si hablamos De Astroworld Si no estoy mal Por ejemplo Stargazing Que tiene como que Un beat Luego la mitad Un poquito antes Después No sé Tiene otro cambio De beat Otro cambio De ritmo Un cambio Interesante Aquí según yo Fueron como 3, 4, 3 cambios Que se escucharon Muy interesantes La verdad Me gustó Me gustó ese pedo Primero que nada Me alegra mucho Que Metro Booming Le hayan dado Este proyecto Porque a ver Metro Booming Tiene proyectos Bastante destacables Tiene una buena Una buena Química Con 21 Savage Y al menos En mi opinión Solo Kanye West Y Metro Booming Pueden lograr Esto Tener en un álbum A Lil Wayne Su Elias A Broky Jid Future Lil Lucy Nav A Boogie With A Hoodie Don Toliver O sea Este tipo de figuras Tan grandes En el rap En el hip hop Solo estas personas Se pueden dar Ese lujo Ya que por ejemplo Kanye West Para Donda A pesar de que no es un proyecto Tan comprendido Por la gente Tiene features De Marley Manson De AJC Don Toliver Puede darse ese lujo De tener a esta gente Y eso es algo bastante chido O sea Yo desde Empezaron a salir Los theaters Algunas personas De los colaboradores De los artistas Que iban a estar presentes En el soundtrack Y fue como de Ok Y es Coiler Eye Está bien Lil Wayne Lil Lucy Y iban anunciando Y iban anunciando Y dije No mames Que chingón Y me da mucho gusto Que Metro Booming Tenga este tipo de proyectos Ya que De por si Los álbumes anteriores Eran según yo Bien recibidos Heroes and Villains No tiene comparación En el absoluto Fue un gran boom Empecé a escuchar A Metro Booming Precisamente por este álbum Ya que Igual tiene features Bastante importantes También por ejemplo En Heroes and Villains Tiene también a Travis Scott Y a gente así ¿No? Entonces este Heroes and Villains Es un gran 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 Proyecto Y esto le abrió Aún más las puertas A Metro Booming Para Tal vez llegar un poco A Otros medios Donde normalmente No lo promocionaban No lo conocían Y eso me gusta bastante Ahora ¿Por qué pienso que Que en general El álbum Estaba más chill En cuestión de instrumental Un poquito más reflexivo En cuestión de letras? En Spiderman La anterior La de 2018 Tenemos este tema Que es Pues eso ¿no? Como superar tus miedos Y este tipo de cosas Muy muy interesantes Por ejemplo What's Up Danger Que pinche temazo Tenemos también Por ejemplo Familia Con Anuel AA Tenemos Este Save the Day Y Scared of the Dark Estas canciones Que Que reflexionan De acá Pues venga Vamos a perder el miedo Vamos a hacer las cosas Si se puede Voy a apoyar A los reales A los míos En esto se enfoca El proyecto musical Debido a que Esto es una Un pilar muy importante En la película Ahora Todavía no he visto Spiderman Across the Spider-Verse Cosa que ya quiero hacer No me quiero tragar Spoilers en lo absoluto Porque si no me va a dar Un puto coraje Me va a dar un infarto Se los juro Pero yo pienso No, repito No he visto la película Ya me corregirán O ya yo lo diré después Que esto Es de esta forma De vida Que a pesar de que Se ve cierto conflicto De Spiderman 2099 Con Miles Morales Se ve Este conflicto Que Spiderman 2099 Le dice a Miles De que Wey No puede salvar A todos Ser Spiderman Que lleva riesgos Sacrificios Dolor Por los demás Y esta responsabilidad De ser Spiderman Entonces Yo siento Que es bastante Más introspectivo Por ese aspecto De Miles Morales Reflexionar Probablemente Quien sabe Ya lo veré En la película O ya se verá En la película Si salvar a su jefe O salvar al universo Algo así Tengo yo entendido Entonces Es como que Esta introspección De Miles Morales De que Ah pues Que me gusta La Gwen Tengo que Decidir Spiderman 2099 Me dice Que este es Mi destino Pero yo no Quiero este destino Para mi Yo puedo Hacer las cosas Entonces pienso Que por eso Es así de Introspectivo De primeras Al álbum Yo le doy Un 8 de 10 Un 8 de 10 Me gusta Me agrada Bastante Pero siento Que Es coherente También Con La temática De la película Pero no me Termina de encantar Al menos Por ahorita Esta es la primera Escuchada Literalmente Repito Tal vez Luego pueda Cambiar mi opinión Y otro tipo De cosas Pero bueno Muchas gracias Gente Por ver el video Del día de hoy Díganmense en los comentarios Que les pareció este álbum Que les pareció el álbum Anterior En general Metro Booming La película Comenten Comenten Que les parece Todo esto Recuerden compartir Este video Con sus compadres O Angel Gam Nos vemos En otro video De este estilo Espero que ya pronto Salga Utopia De Travis Scott Y Pink Tape De Lee Luciebert Para igual Hacer esto Así que Los veo En otra Review Video Conferencia De prensa Lo que sea Adiós Lo que sea Lo que sea Gracias.